Si vas para Cartagena a pasear, a pasarla bueno, tienes que ver este programa. Definitivamente, Cartagena, muy bonita, linda, hermosa, el icono más importante del turismo de Colombia, pero tiene un cipote problema. ¿Sabes qué verdad? Que te tienes que agarrar duro, que tienes que estar con los sentidos bien puestos, porque si no, te van a tumbar. Hoy te voy a enseñar el manual para no ser estafado, abusado. No, mejor dicho, te lo voy a enseñar todo, todito, todo. Y ojo, vas a Cartagena, pero te tienes que ver este video. Ah, y suscríbete al canal, o viste, aquí, ping, le das click a la campanita, aquí en YouTube, y me sigues en Instagram y también me sigues en Facebook. Recuerda, en Facebook estamos como Roy King 50 Full, la nueva página de Roy King 50. Y recuerda, papá, que te tienes que ver este programa si vas a Cartagena. Manual para no ser estafado, abusado en Cartagena. Y regresamos a Cartagena, siempre Cartagena, la mía, la tuya, la de todos. Cartagena, hermosísima. Estoy en las playas de Castillo Grande. Después del polvorín que se armó con los programas de Roy King 50, la gran estafa, que si no lo viste, por favor, lo voy a dejar acá arriba para que lo veas. Sí, tremendo programón. Y la gente está emputada, la gente está bravísima. Más de 3.500 comentarios. Y hemos hecho cuatro programas y la gente me dice, hey, loco, ¿qué es lo que te está pasando con Cartagena? Nada, señores, nada, no me pasa nada. Es lo más lindo que tenemos en Colombia. Y la tenemos que defender entre todos. Y tengo que ser honesto con todos ustedes. Y la gente, mis videovidentes me están diciendo, hey, Roy King 50, fui afectado, fui afectado, fui afectado. Entonces, hoy me traje un súper invitado de la ciudad de Cartagena que me va a ayudar a descifrar y a buscarles el manual de cómo no te tumban en Cartagena. Este es el manual. Este programa comienza aquí. Y hoy vas a aprender desde las playas de Cartagena cómo defenderte. Cómo defenderte para cuando vengas a la heroica. Cartagena, Cartagena, tremenda enseñanza. Imagínense, para colaborarle a todos ustedes, después de esa cantidad de comentarios al venirme para Cartagena, tengo un súper invitado que me va a ayudar a esbozar uno por uno, a ir detallando cada una de las estafes de los problemas que realmente está presentando Cartagena. Es que fueron tantas y tantas y tantas que ya van a empezar ustedes a saber cuál es el manual para que no te estafen, para que no tengas problemas en Cartagena. Y lo primero que te tengo que decir es que yo, Roy King 50, no está desprestigiando a la ciudad de Cartagena. Amo, adoro y quiero mucho esta ciudad. Lo que estoy haciendo, única y exclusivamente lo estoy haciendo, vea papi, porque me encanta el turismo de mi Colombia bella y de la alma. Porque yo sé la gente cómo valora venir a Colombia, a cualquier parte de Colombia, a cualquier isla, a cualquier playa, al interior del país. Roy King 50 no tiene nada contra Cartagena. Desprestigio, nunca, nunca, nunca hay nada de desprestigio. Solamente estoy ofendiendo el sector turístico de mi país. Para eso hoy también me traje a mi compadre, Teban, el de Papá. Hay una cantidad de preguntas que me está diciendo la gente permanentemente. Y me está diciendo, hey Roy King 50, cuenta, me pasó esto con el tema de las masajistas. Vamos con ese primer tema. ¿Qué pasa con las masajistas? ¿Por qué están teniendo tanto problema aquí? ¿Qué le sugieres tú realmente a los turistas? ¿Qué pasa con las masajistas? Que ellas le ofrecen al cliente, oh señora masajista, no tengo nada en contra de ustedes, porque somos todos cartageneros, pero hay que decir la realidad. ¿Qué pasa? Que ellas le dicen al cliente que le van a hacer una muestra gratis. Saben que al final la muestra no es gratis. Eso es falso. Eso es falso, la muestra no es gratis. Aquí todo se paga. Correcto. Aquí todo lo van a pagar. Si le van a ofrecer una ostra, todo lo que le ofrezcan lo van a pagar al final. Entonces, a todos los turistas que vengan de Cartagena, yo les doy de consejo, porque el masaje sí se lo pueden hacer, la ostra sí se la pueden comer, pero antes de hacer eso, haga una conciliación con la chica del masaje, y le pregunta, mi vida, ¿qué cuesta un masaje? Ojo, los masajes son por miembros. Le pueden hacer un brazo, una pierna, le pueden hacer una espalda o masaje completo. Ellas tienen una tabla de valores. Ellas van a decir, bueno, el masaje completo de 45 minutos te cuesta esto, no manejo los precios de ella. Pero un masaje no debe costar completo más de 100 mil pesos. El turista como tal, cuando ellos ven a una persona de la costa, o del interior, o extranjero, ¿por qué varía tanto el precio? Cuando hablas sincero, ¿a qué le cobran al cliente? Depende del color de los ojos. Así es, por la... Depende de la cara del marrano. Exactamente, para irnos a otro término, el color de los ojos. Entonces, cuando ven el idioma extranjero, ya no sé por qué tienen esa mentalidad. O sea, yo como agencia de turismo, tú puedes ser extranjero, o tú puedes ser barranquillero, puedes ser de Bogotá, o cualquier parte de Colombia, el valor de mis tours son los mismos. Yo no voy a ir a ningún tour porque tú eres de Estados Unidos, o porque tú eres de Barranquilla, no. Los valores son los mismos. Aquí no hay discriminación. Que yo tenga preferencia, o con los extranjeros, pero preferencia en el sentido de, como a los costeños, de Puyajo o no. Yo no Puyajo. Como las morenas, las palenqueras, de las fotos, de esas muchachas que, hay la foto, las paisanitas, tus paisanas, correcto. Tienen la palangana de fruta. Tremendo problema para tomarse una foto con esta señora, hermano, y los precios tremendos también. Y el tema de las frutas, también los precios. Cuéntame, ¿cómo se defiende el turista con estas señoras? Roy, lo que pasa es que el tema de las frutas, esas frutas no se venden. Pero si a ti te provoca un banano, un platanito, como decimos que en la costa, ellas te lo venden. Como muy caro, ¿qué puede costar un banano? Mil pesos. Como muy caro, obvio. Como muy caro, porque eso lo tienen ellas de decoración para, la fotografía con los turistas. El tema de la foto, que te repito, el tema de la foto es, propina voluntaria. Correcto. Es lo que si usted le enlace, darle a ella 20 mil pesos, 10 mil pesos, 2 mil pesos, es una propina voluntaria, porque a ti tiene que hacer de corazón. Correcto. Propina voluntaria. Y el tema de la foto, ¿cuánto le da? O sea, ¿cómo es el tema ahí? Porque es que la gente se queja tanto, que las viejas no se dejan tomar la foto, que voltean la cara, que son groseras. No, lo que pasa es que mucha gente coge adentro del carro y las empieza a grabar a escondidas. Sí. Entonces, a ella no le gusta eso. No, pero la gente va caminando, yo lo he visto en el centro histórico, uno va con la cámara y ellas voltean la cara y todo lo demás. Eso está más de parte de ella, la verdad es que a ella no le gusta que la graben. No le gusta, pero sí le gusta que le den a la plata y a ella sí le encanta. Ahí sí. No le gusta que le graben, no, sí le gusta que la graben, pero que le dan plata. Entonces, que le bajen un poquito el tono, papito, y vamos con la siguiente pregunta. Ella tiene que darle cinco. Ah, eso, cinco rayitas. Sí. Otra pregunta, compadre Pipe, el tema del tour de las cinco islas, tremendo problemón, 300 mil barras, tumban a la gente, la llevan a una sola isla, que es playa Isla Grande y nada, tumbado total. ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú al respecto? El tema del tour cinco islas, realmente sí son cinco islas. Son cinco islas, de pronto andan por ahí difamando, pero el tour sí es cinco islas. El tour cinco islas es el siguiente. Bueno, yo opero dos cinco islas y cuatro islas. La primera parada es Boca Chica. La segunda parada es en Isla Grande y se hace el snorkel. Van dos. Sí. La tercera parada es en Cholón. Correcto. Van tres. La cuarta parada es Aguazul. Correcto. Y la quinta parada es en Playa Blanca, Barú, para hacer el snorkel. Son cinco islas. Para hacer el plántum, perdón. Correcto. Cinco islas. O sea, son cinco islas, que de pronto el nombre no puede ser cinco islas, sino cinco... Playa. Cinco playas. O cinco paraísos. Sí, pero el tour sí es cinco islas realmente. Pero bueno, hay gente que se está quejando, que dicen que son cinco playas, porque ahí las ponen a entrar a Bora Bora, los meten en Isla, en Liza Mar, los colocan en otra, ¿cómo se llama? Luxurín. Luxurín o en Itaví. Correcto. Y los colocan en playas, no en islas. Y la gente se está quejando de eso. Bueno, ya eso hay vendedores. Lo que pasa es que mire, hay muchos clientes que se ponen a buscar operadores en la playa. En la calle. En la calle. En la calle. Así es. A ti la víctima. Toma, ahí te la entrego. El man dice, Pipe, pila, 50 mil barritas, 100 mil, 200 mil, le cobré tanto. ¿Qué hacemos con eso? Porque es que yo noto que aquí hay mucho intermediario en la película. Hay mucha mosca en la rama, en el palo. Bueno, estos señores intermediarios, o jaladores, como se le llama aquí en Cartagena, ¿qué pasa con ellos? Que ellos están ofreciendo una publicidad engañosa. No deberían hacer eso. Es más, a los dueños de islas, como tal, ellos tienen que dar valores que sean netos para todo el mundo. Ok. Sea en la calle, o sea en la página, tienen que regular los valores. Correcto. X isla, isla Pipetur. Vale, con este, con esto, con cualquiera, con el operador, con el directo, con el intermediario, siempre va a costar lo mismo. Si la isla Pipetur cuesta 2 mil pesos, cuesta 2 mil pesos donde la encuentren. No tienen poco ofrecerla en 0.25 en la calle, ni en 0.10. Entonces, señores turistas, señores, hay que buscar operadores turísticos legales. Hipote problemón este, los taxistas. A mí me consta porque yo, yo lo he vivido. Yo he tenido vuelos de Bogotá a Cartagena para irme para Barranquilla en el momento en que salgo con la maleta y voy a agarrar un taxi donde sea. Aquí me dicen, me ven con la maleta, problemón total. Esa carrera de aeropuerto, a cualquier parte de Cartagena, es la más costosa de Colombia. El taxista de Cartagena, ¿es vivo? ¿Es ladrón? Como lo dicen los 2.800 comentarios, ¿o es qué? Porque este es un problemón también con el taxista, ¿no? Claro que sí, Roy. Bueno, yo en el caso mío, yo fui taxista por mucho tiempo. Claro, yo fui de los buenos. Hablamos del aeropuerto. Una carrera del aeropuerto, a Boca Grande, Laguito o Castillo Grande, estamos en este momento, tiene un costo de 23.000 pesos. Correcto. Al centro histórico, tiene un costo de 15.000 pesos. Esa es la carrera. Y la mínima, que es lo que es Marbella, Crespo, y esa zona está entre 14.000 y 15.000 pesos. Cuando ustedes salen del aeropuerto, tienen que pedir un tiquete. Hay una tiquetera en la estación de aeropuerto. En el tiquete le va a aparecer la placa del vehículo y el destino no se dirige y el valor. Eso no está, decir, autorizado. ¿Y qué pasa si lo agarras en la calle? Ahí te la clavaron, como dice uno aquí. Si se le pierde la maleta, puede haber un honrado que se la devuelve o otro que no se la va a devolver. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, señores. El taxista de Cartagena es un complique. ¿Cómo hacemos para que el man no caiga en el problema el taxista, el turista? Cuénteme. Preguntar primero cuánto me cobra. Vamos al tema Boca Grande. A Boca Grande. Yo voy a resumir esta vaina. Señores, cuando vayas a viajar para Cartagena y vengas para acá, para Cartagena o cualquier destino turístico, mira, papi, empápate. Revisa internet, lee, mejor dicho, empápate porque si no te van a dar por la cabeza. Señores y señores, el tema de los taxistas es complicadísimo, complicadísimo en el tema de Cartagena. Ojo con eso. El tema de los platos de comida en el sector de Boca Grande, de Castillo Grande, de Cartagena, yo noto que no es tan regulado. ¿Entiendes? Ahí todo el mundo cobra lo que le da la gana. El tema lo vimos en el video anterior mío donde al señor de Estados Unidos le cobraron por un poquito de arroz de coco más dos patacones y una ensaladita, 20 mil pesos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no regulan este tema de las comidas en la playa? Porque el turista llega a la carrera primera de Malecón y se deja llevar por los famosos jaladores, los chicos que están ahí informados. Volvemos a los jaladores. Vayan directamente al restaurante que ustedes elijan, ahí está una carta de precio con todos los valores legales establecidos por la alcaldía. Ejemplo, un pescado, una mojara tiene un costo de 25 mil pesos de 500 gramos. Pero la quieren cobrar en 40, 50 mil, el turista no sabe de pescado, no sabe si es baza, no sabe si es róbalo, si es pargorrojo, no sabe nada. Por eso Roy, porque no están yendo directo al restaurante sino con los chicos que los llevan. Entonces el consejo que nos da Pipe, señores, hay que llegar al restaurante y negociar directamente con el restaurante. El tema de los yates, otro tremendo problema. La gente dice, tengo un grupo de 2, de 8, de Dave, de lo que tú quieras. ¿Cómo consiguen un precio estándar de los yates? ¿Quién regula ese tema de los yates, hermano mío? Es un problemón, tú eres especialista en eso, pero bueno, ¿cómo el turista se salvaguarda de esas víboras? Bueno, el tema de los yates es un tema complicado, eso es que no regula nadie. Ah, nadie, ok. Esta es realidad. La tierra de nadie. ¿Qué pasa? Pero ellos tienen unos valores, en temporada baja tienen un valor y en temporada alta tienen otro valor. ¿Cuáles son los valores de los yates? Depende de las personas. No hablemos de yates, 28 o 29 pies. Correcto. Ese tiene un costo entre 1.200.000 y 1.300.000. Muy bien, correcto. ¿En temporada baja? En temporada baja. ajá. Ese mismo bote en temporada alta te puede costar 1.700.000, 1.600.000. Ok, sube 500.000 pesos más. Eso para 10 personas, un 28 pie. Bien. Cuando ya te bajas a 38 pies, a 41 pies, 42 pies, estamos hablando de un bote para 17 personas en adelante, hasta 20 personas. Ya ese bote tiene un valor al público entre 2 millones de pesos y 2 millones de 200.000. Depende de la calidad del bote, el sonido. Perfecto. Mientras más calidad tenga el bote, obviamente sube un poquito. Hay botes económicos. ¿Cuáles son los mejores botes? Bueno, los botes que utilizo yo son botes con garantía. ¿Garantía que se devaró el bote en la bahía mar abierto y te ponemos un bote de reemplazo? Tenemos tres botes de reemplazo. Perfecto. Tres botes de stand-by. Los muelles que utilizo yo son muelles autorizados. Marina Todomar o Santa Cruz. Son muelles autorizados los botes que utilizo yo. No llego a la empresa contratar ese bote. ¿Dónde? ¿Dónde tiene que ir? ¿Con Pipe Tour? ¿Con Pipe Tour? Ah, con Pipe Tour. Claro, Pipe Tour. Ok, bueno. Pipe Tour va al final. Después, en lo último, le vamos a decir cómo contactan a Pipe Tour o cualquier agencia o prestador de turismo. El tema de Cholón, Pipe. Cholón, Cholón. El bendito Cholón se nos ha convertido un problema en la isla de Cholón. Papi, ¿qué hacemos para que el turista se salvaguarde? ¡Pim, pim, pam, pam! en Cholón. A ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, Raquel, unos valores muy elevados. Cierto. No hablamos tanto de la comida, también de los yesquis. De todo. Las bebidas. Todo. Comida, bebida, todo, todo, todo. Todo. Ellos tienen una tablilla de precios, pero de alguna forma la tablilla de precios yo la veo muy... Varía totalmente. Está demasiado alta. Está demasiado alta. El turista es libre. Puede decir, tiene la facilidad de pagar en Cholón, come en Cholón. Yo, por lo general, recomiendo Agua Azul o, finalmente, Camussemos en Playa Tranquila. Entonces, esa vaina significa la ley del regateo. Papi, si vas para Cholón, ley del regateo. Papi, ponte los guantes que la muñequera en Cholón va a ser grande. Tienes que pedir la rebajona. Sí, llame la rebajona. Sí, señor. Y papi, el turista siempre le dicen este es el pescado tipo tal, este es el tal. Mentira. Pura mentira. O sea, eso lo enreda, le llevan una demostración, una cantidad de especies que dicen que ese es el muestrario, pero finalmente no le terminan entregando ese pescado. ¿Qué pasa ahí, papi? El tema del pescado que demuestren la vacuna. Ya he callado mi compadre. Señoras y señores. Ya he vivido la experiencia. Por un modo bueno. He vivido la experiencia y yo también soy turista. Yo también soy turista. Porque de ser agencia también voy a turista. Claro, también soy turista. Y te quieren tu poco también con la base. Y te ponen todas las marcas o las razas esas de pescado o las clases de pescado que no sé. 25 mil. Tienen que ponerse pescado siendo que yo soy más isleño que ellos. Ah, ok. Así es. Entonces, ¿qué pasa con el tema del pescado? Que usted le muestran en la bandeja, ese que va en la bandejita no es el que se va a comer. Esa es la misma que corren todas las casetas. No voy a decir en qué playa. Aquí todos saben qué playa es. Ok, ajá. No quiero problemas con ella. Ok. Los únicos consejos que le doy a los nativos y a los que trabajan con turismo trabajen honestamente. Cuando uno trabaja honestamente créanme que mire, le va a ir bien. Señor, ley del regateo y vea, ojo, ojo, cuidadito, señor turista porque el pescado que te vas a comer no es el que te está mostrando. Pila, papá, porque te lo comes en tu casa cuando lo compras en el supermercado. De resto, papi, paila. Ay, otro tema grande. El man de los camarones. Ostras y almejas. La pruebita, la pruebita. Tremendo problemón. Traen unos muchachos morenos. La cuenta no te quiere dar. Le pagas la cuenta. La pruebita. Papi, ¿qué hacemos? El turista, ¿qué hace? ¿Se come esa muestra o no se la come? Yo voy a decir algo acá a todos ustedes. No sé cómo la prueba. No sé cómo la prueba. La primera otra es gratis. Sí es gratis, pero como usted pruebe la segunda otra, firmó el contrato. Va a pagar la primera. El automático. Plim, plim, plim. El código de barra va a funcionar. Se quiere comer cinco ostras, arregle con el chico. Él le hace un paquete cinco ostras, le dice qué cuesta. Y arregla con el primero, arreglen con el chico la otra. Pero la otra es gratis, no se la coman. No es gratis. Todas las playas de Cartagena están en el mismo cuento. Cuando vengas, papi, ya sabes a lo que viene. No te estoy diciendo que no vengas a las playas de Cartagena. Obvio, te queremos ver aquí. Por favor, turismo del mundo. Pero vea, ojo, ojo abierto, papá, porque si no, ya tú sabes. Ey, la gente cuando pide las cuentas le meten clavija. ¿Tú sabes qué es clavija, verdad? No, nada. Hay clavijas que le ponen ceritos, tú sabes, 70 mil, 700 mil. Ok, impresionante, papi. Clavija se llama en Barranquilla. ¿Cómo le dicen aquí? Clavada. Bueno, clavada. Esto abunda aquí. ¿Abunda aquí o no abunda? Claro. Entonces, papi, hay que revisar la cuenta. ¿Cómo es ese tema? ¿Has tenido experiencias? Bueno, y experiencias como tal, ya sabemos dónde han pasado eso. Ajá. Lo que pasa es que, mire, bueno, yo en lo personal, yo al extranjero no le doy precios en números colombianos. Correcto. Porque al extranjero cuando ve números colombianos ve muchos ceros y se asusta. Yo, por ejemplo, yo un cierto tour, si el tour cuesta 70 mil pesos, le digo que eso cuesta 25 dólares. Correcto. Le hablas en dólares. En dólares, 25 dólares, pero en un extranjero normal. Bien. Son 70 y 75 mil pesos. Ahí es donde viene el jueguito, 70 mil, 700 mil. 700 mil. El ponco de ceros a la derecha y te jodo, ¿así es? Claro que sí. Impresionante, ¿verdad, compadre mío? Y el tema de la propina altísima. Por ahí vimos una cuenta en estos días con una propina de 300 mil pesos. Imagínate una cuenta de 4 millones de pesos y le quitaron 300 mil pesos y si no los pagabas, muñequera. Y se supone que la propina es el 10% del consumo. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. En Colombia, en Colombia, la propina es voluntaria. Si usted le nace. Si te nace, si te gustó cómo fue el servicio, te atendieron bien, la paga. Si no, nada. Ábrete de por ahí, señores. Tema complicadísimo, el tema de la droga. Todo el mundo dice Cartagena, droga. Cartagena, prostitución. Cartagena, explotación infantil. Papi, ¿qué hacemos con ese negocio? Yo sé, yo he estado en Cuba, República Dominicana, toda Latinoamérica. Eso es el pan nuestro de todos los días, yo lo sé. Pero Cartagena ha metido en este cuentecito, papá. Droga, droga, droga. El turismo de la droga y de la prostitución. Pipa. Latimosamente, sí, Roy. Estamos en ese tema que no se ha terminado. No se ha terminado. ¿Y está activo? ¿Y es mafia? Latimosamente, el extranjero viene aquí preguntando por drogas. Mucho, mucho, mucho. No todo, no todo. No todo, porque yo manejo extranjeros. Yo lo he visto también así. No me generalices. No, yo manejo muchos extranjeros, pero muchos o unos cuantos preguntan por drogas, preguntan por chicas. Y por nenas. Y por chicas. Preguntan por chicas. Chicas. Yo, en lo personal, no opero con eso. Ok, correcto. Porque yo soy agencia y a mí la policía turismo me está monitoreando. Ok. Yo no puedo estar en esos juegos, pero sí pregúntanos ahí. Señora. No, y no tanto lo que preguntan. Uno lo ve en la calle y en las esquinas y en todos los lados. Señora, hay que cuidarse de eso. Señores, hay que ser transparentes y si vienes en plan familiar, yo sé que no te vas a enredar con esas maricadas y puedes disfrutarlo de otra forma, pero bueno, cada quien hace lo que le dé la gana. Otra cosita, tienen que estar, los señores extranjeros que están aquí en Cartagena, tienen que estar muy atentos, esto está monitoreado. ¿A ustedes lo están vigilando? ¿Ustedes creen que no, pero en el mínimo rincón que se metan lo están viendo? Cartagena tiene ojos en todas partes. Lo dijo él, no lo dije yo. Tema de nunca acabar, Pipe, tema de nunca acabar. El costeño, el cachaco y el extranjero. Tres clases de turistas que tiene Cartagena. El costeño, ah, porque eres de Montería, entonces va a pelear. El de Cincelejo, el de Valledupar, ese no se deja joder. Bien, el cachaco le dan duro y al extranjero, como tú lo decías hace un rato, con la lengüita que la enreda, ya sea gringo, europeo, lo que sea, le dan más duro todavía. Papi, ¿qué problema tan grande? ¿Qué hacemos con esa valla? Son problemas grandes, eso ahí es de conciencia. De regateo. Sí. Que el chileno venga con todo, que el argentino, el mexicano, que el gringo aprenda a toread a toda esta gente. ¿Así es? De parte mía, yo los enseño a toread, hasta yo mismo llevo a la toread. Verdad. Yo les digo que me pidan hasta mí mismo que me pidan regateo. O sea, por intermedio tuyo, tú les haces las negociaciones. O sea, de parte mía, yo le doy toda la aplicación y les negocio todo. Así es. Y los enseño. Si no regatean, el chileno no regatea. Yo los enseño a que regateen. Aunque yo mismo caiga en su regateo, pero los enseño. Y el nativo, o el vendedor de aquí de Cartagena, siempre dice, ay, el extranjero es bobo, vamos a darle duro. Qué impresionante, dañar la gallina de los huevos de oro. El extranjero. El extranjero. Pues mira, tan chévere que es que uno al extranjero. A mí me llaman mucho extranjero. Yo les trabajo a ellos y ellos al año me llaman. Sí. Cuando a mí me llaman, yo siento que se las cosas bien. Correcto. Entonces, señores cartageneros, la mayoría de nosotros vivimos el turismo. Yo hago parte de ustedes también. También se vende dos finalmente. Tratemos bien al extranjero. Ellos regresan. Créanme que ellos van a regresar. Trátenlo bien y yo el año regresa. Pero tratándolo bien y con buenos precios. Con buenos precios. Y esta ciudad vende más y crece más al turismo. Crece más, crece más. Claro que sí, Roy. Sin palabras. Todos dicen lo mismo. Todos los 2.800, 3.000, 4.000 comentarios dicen lo mismo. Acoso, acoso, acoso. No hay tranquilidad. No hay relax, papi. Todo el mundo está tensionado. Papi, ¿por qué lo acosan tanto al turista? Pues lo que pasa es que aquí el nativo, sea de allá o sea de acá, tienen un mal pensamiento. Ellos piensan que quieren hacer todo dinero en un solo día. O sea, yo pienso en el día de hoy que hoy es martes 13 y ya. Ellos no piensan que va a haber otro martes 13 en un año. Ellos solamente quieren hoy, hoy, hoy. Yo tuve, hace 8 días estuve en cierta isla con 7 extranjeros. ¿Qué hicieron allá los nativos? Me bloquearon a los extranjeros. Eran 20 nativos contra 7 extranjeros. Me los bloquearon y al frente de los extranjeros se posesionaron. Yo les expliqué finalmente a ellos. Ya me rindo porque yo les expliqué a ellos Roy y todo y no, finalmente. Nada, me bloquearon la playa y ellos son los dueños de la playa. Ellos son los dueños y ellos son los patrones. No hay que dejarse tocar. No se deben tocar. Hay que decirle que son veganos. Hay que decirle que no están interesados. No los miren. Esos son los consejos, ¿no? Sí. No, no los miren. No los miren. Hombre, el masaje ya me lo hice. ¿Indones? Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque es que hay que quitarse ese problema encima. La gente quiere venir a descansar a Cartagena. Roy, ese es un tema delicado. Yo digo que es un tema de autoridad. Ok. Papá, ¿y qué papel juega el gobierno y las autoridades en ese problemón tan grande de los vendedores, de los acosadores con los turistas? Cuéntame. Bueno, vamos a hablar de atrás de la cocina. Si yo fuera el alcalde de Cartagena, quisiera yo, o la autoridad de turismo, yo pusiera una valla, una delimitación. Sí. Si el turista quiere comer algo, o se quiere hacer un masaje, lo que pasa es que aquí también no hay educación, no hay, digamos, no hay cubículo para masaje. Sí. Aquí tú tienes que hacer en las playas y organizarlas bien. Correcto. Hombre, si el vendedor quiere comerse un mangoviche, va a la valla y compra un mangoviche. ¿Qué pasa? Que el vendedor no entre a la carpa, que sea el turista que vaya donde el vendedor. Así es, correcto. Porque en otras islas está pasando eso y va donde ellos. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer muchas playas y muchas ciudades del mundo, del mundo. Y la verdad que lo que vemos aquí es sugenir y es una locura, de verdad que sí. Nosotros vemos, no vamos a poner, ni vamos a hablar de países ahora mismo, de playas, porque no quiero comparaciones. Pero la verdad es que el acoso que se maneja en las playas de Cartagena, Santa Marta, de este ladito de Coveñas, Tolú, es fuerte, es muy fuerte. Coincido contigo en el momento en que tú dices, la gente cree que la platica que llegó ese día ya mañana no va a estar y ellos tratan de arrancar el billete como sea. me tengo que tumbar el billete de la semana de comida y realmente eso no es así. Entonces, volvemos a lo mismo. La autoridad va a tener que amarrarse duro los calzones y regular los precios, ¿o no? En las playas. Digamos regular y delimitar. Delimitar. La entrada del personal y colocar y colocar precios en la playa. Que diga, un masaje vale tanto dólares, el mango te vale tanto, el coco te vale tanto. O sea, yo creería que esa sería la única forma de poder mejorar. Es que esos precios están. ¿Pero por qué no los hacen visibles? Porque es que están los jaladores. Y los jaladores están de mano de la autoridad y de la autoridad se está compinchando con ellos. ¿Para qué? Para que le cobren más al turista porque el man de la autoridad es amigo del vendedor ambulante. Bueno, papi, ese es otro tema que ustedes no están que ustedes no están preparados ahora para eso, ¿cierto? Sí, pues la gente viene a descansar y a divertirse. No lo logran. No lo logran, papi. No lo logran hacer. Salen cansados de Cartagena. ¿Qué pasa, hermano mío? Bueno, Ruedo, así, cuando yo regreso con los turistas al aeropuerto yo les pregunto qué les gustó y qué no les gustó. Porque yo también acepto críticas constructivas. Yo no soy perfecto y también puedo tener mis errores. Perfecto. La única queja que me ponen a mí es, ay, disculpad nuevamente, los vendedores. Es la única queja que llega a Cartagena. Los vendedores, los vendedores, los tumbadores, los estafadores, los que perturban el momento, la tranquilidad. Es todo. Es el mismo cuento. Entonces, es que está un cliente en una carpa con su esposa y se están relajando y usted tiene la gafa oscura puesta, la gafa de sol y llega de la gafa patrón la gafa social. ¿Cuántas veces? 20 veces. Y vuelve y vuelve y el de la gafa, el del coquito, es que yo vivo la experiencia. También soy turista aquí y también me he venido a mi playa y también la vivo. Es terrible. Señores, les dijimos hace un ratito, si quieres venir a tranquilizarte, a buscar una diversión en Cartagena, ya sabes, vea, bloqueo, ley de bloqueo total y regateo. Pipe, estamos haciendo una investigación fuerte y nos estamos dando cuenta que realmente los vendedores son gente nativa, gente de los pueblos aledaños, gente de los barrios populares, ¿cierto? De aquí de Cartagena, gente con poca educación. ¿Qué hacemos entonces para culturizar a este vendedor para que trate bien realmente al turista porque nos está dañando la gallina en los huevos de oro? Ahí tienen que entrar nuevamente a la alcaldía en acción. Nunca ha entrado. La alcaldía debe... Nunca ha formado a los vendedores. Debe llevarlo a hacer capacitaciones, debe hacerlo trato al cliente, no sé en qué curso será eso ahí, pero sí, debería hacerle curso, debería mandarlo a curso y no, debe tratar bien al cliente. ¿Por qué la gente es tan feliz cuando agarra un de Cameron, un todo incluido? ¿Por qué es tan feliz? Dime. La gente dice, en los comentarios estoy leyendo y la gente dice, yo por eso no me arriesgo a las playas, yo mejor compro un todo incluido. Porque en el todo incluido nadie nos va a acosar, a ni nadie. Entonces, estamos perdiendo el impacto de los turistas que vienen realmente a Cartagena a disfrutarla, a pasear el centro histórico, Boca Grande, todo lo demás, ¿o no? Claro que sí. Hay que ponernos pilas con eso. Claro. Señores nativos, señores de los pueblos aledaños a Cartagena, pónganse pila, papi, porque estamos jodiendo y matando nuestro turismo. Y tú, turista, que estás allá en la otra parte del mundo, ya sabes, todos los consejos que te está dando Pipe y Roy King 50 son para ti, para que no te tumben, ¿oíste? Y nos podemos quedar aquí dándole y dándole y dándole a esta cantidad de preguntas y nunca vamos a terminar, de verdad, para mí leer tantos y tantos comentarios en mis videos. Ey, si no te has visto mis videos, por favor, de Cartagena de la Estafa, no lo estoy haciendo porque quiero aumentar mi rating, no lo estoy haciendo porque quiero tener más suscriptores. Señores, se me dio el momento, se me dio la oportunidad, se me dio la papaya, como digo yo, y qué bien ayudar a mi país y a mi turismo porque es la única forma, de verdad, usted lo sabe, Pipe, que yo no tengo ningún vínculo, ningún vínculo con ninguna empresa operadora de turismo, no tengo vínculo con ningún hotel realmente en Colombia, las veces que me han contratado lo he hecho y pare de contar, pero lo único que yo quiero es que mi turismo de Colombia, porque lo veo a través de mis viajes, que mi turismo de Colombia todos los días crea que sea mejor, ¿estamos de acuerdo? Claro que sí. Y hoy, Cartagena, ah, pero ¿por qué estás empeñado con Cartagena? Hombre, papi, si Cartagena es lo más lindo que tiene Colombia, el ícono más importante del turismo no es Barranquilla, no es Medellín, no es Bogotá, no es Cali, es Cartagena, Colombia, nos reconocen en el mundo por Cartagena. Sí, que estas otras ciudades son turísticas, bien, bacano, pero ese no era el objetivo. Pipe, ¿qué le quieres decir a la gente del canal de Roy King 50, finalmente, a todos estos videovidentes, a todos estos turistas que están áridos de esta información? ¿Qué les decimos? ¿Cómo los alistamos? En unas pocas palabras, ¿cómo les decimos? Vente a Cartagena, pero, por favor, ¿por qué? No, amigo, la verdad, venga a Cartagena, venga a Cartagena, que ya con las indicaciones que les digo, creo que ya tienen ahí suficiente, ya usted sabe qué deben hacer, dónde deben consultar y a dónde van a ir, y la prevención con los chicos que hablamos. Le hemos enseñado muchísimo a la gente, compadre. Claro que sí, me voy con el deber cumplido, satisfecho, realmente, haber encontrado una persona como Pipe Tur, de aquí, nacido en las entrañas cartageneras, de aquí, mi hermanito de Bolívar, como dice uno, y que no haya enseñado tanto, porque mucha gente decía, hey Roy King 50, tú te inventas esa vaina, tú eres de Barranquilla, la tienes contra los cartageneros, yo no tengo nada contra Cartagena, así como comencé, voy a terminar este mismo cuento. Papá, lo único que te tengo que decir es suscríbete al canal de Roy King 50, ya sabes dónde, me sigues en Instagram, me sigues en Facebook, si no te has suscrito, por favor, pin, suscríbete, papá, le das click a la campanita, me dejas tu comentario y ya sabes, ya puedes venir a Cartagena con mi compadre Pipe Tur y Roy King 50, de parte mía, por favor, dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita, Roy King 50. ¡Suscríbete al canal!